Hola mis chicas, bienvenidas una vez más El día de hoy les traigo la reseña de una nueva conexión que mis amigos de Wet n Wild lanzaron hace algunos días atrás y yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar Les estoy hablando de, déjenme muevo para que la puedan mirar My Melody en Kiromi Wet n Wild Chicas, yo no tengo ni idea de quiénes son estos dos monitos pero seguramente todas mis chicas que siguen todo esto de los animes y demás sabrán quiénes son A mí me llamó muchísimo la atención desde que miré todos los colores todo lo que venía en la colección y demás así que si quieren ver si me gustó, si no me gustó qué opino, vale la pena, no vale la pena quédense a ver este video Mi chicas, antes de comenzar este video les recuerdo que tengo redes sociales vayan y síganme por todos lados Instagram, Twitter no tengo, bueno sí tengo pero no lo uso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok por todos lados chicas yo las quiero ver por todos, por todos, por todos lados oigan y otra cosita más discúlpenme si están escuchando el ruido del abanico pero es que chicas me estoy asando ustedes saben las hormonas en el embarazo son fatales y yo necesito estarme refrescando si no, mijas, no puedo grabar así que o grabo o me muero calor o qué hago entonces yo mejor grabo con el abanico perdónenme chicas, perdónenme yo sé que ustedes me van a entender les vuelvo a mostrar la caja chicas así es como viene la cajita y la caja está súper bonita les cuento que la página vendía todo así por separado pero yo decidí comprar todo el paquete toda la colección completa y les cuento que al abrirla así es como se mira miren chicas vean todo lo que viene ahí eso es una caja enorme no esperé sinceramente que fuera tan grande vienen dos paletas de sombras viene una paleta de iluminadores con rubores vienen también cuatro labiales estamos viendo dos sí, dos brochitas y una cosmetiquera chicas yo por todo esto pagué 60 bueno, el precio era 69.99 70 dólares sí, 69 no, 65 dólares 65 dólares más te cobran lo que es los impuestos así que terminé pagando 71 si no me equivoco y algo que les quiero mencionar chicas es que sí tardó muchísimo en llegar estamos hablando que no sé mínimo como dos semanas tardó en llegar el paquete y eso es algo que sí no me gusta tanto aunque no me perjudicó tanto porque le pegué aquí al micrófono no me perjudicó tanto porque si ustedes me siguen en Instagram saben que estoy en proceso de mudanza así que no se los voy a grabar por eso se los estoy presentando hasta el día de hoy la primera paleta que estoy mirando es la de My Melody trae tonalidades muy rosas muy, muy, muy muy femeninas muy delicadas muy dulces es una combinación entre mates y shimmer me gusta chicas me gusta si bien es cierto la paletita es súper plástica eso es algo muy característico de Wet n Wild chicas la marca de Wet n Wild es bastante económica y déjenme les digo que tiene productos muy buenos como todas las marcas en el mercado ya sea súper caro súper barata tiene cosas buenas tiene cosas malas esta sinceramente he encontrado productos muy buenos a muy buenos precios entonces lo que es el empaque si lo siento un poquito de menos calidad pero lo que realmente nos importa es cómo funcionan las sombras así que creo que esta es la paletita con la que me voy a ir el día de hoy la segunda paleta es la de Kuromi que esta viene como más rockera más oscura más para esas personas que les encantan los looks más boom si saben de esos que llaman la atención de una manera que wow voltea voltea a verme de igual manera es una combinación entre shimmer y mates las dos paletas se conforman de 16 tonalidades chicas y esta me llama mucho la atención también pero no sé como que hoy amanecí más dulce entonces sí creo que nos vamos a ir con la de My Melody pero no se les olvide seguirme en mi Facebook porque seguramente les voy a hacer algún otro tutorial con esta paleta porque la tenemos que probar en el paquetito chicas también venía esta cosmetiquera súper bonita oigan yo no sé ni cómo alcancé ese paquete porque de verdad ya era un poquito tarde y se estaba vendiendo como pan caliente vean qué bonita yo pensé que había dos dos estilos pero no por un lado está la de My Melody y por el otro lado está la onda de Kuromi esto me gusta está muy bonita chicas lo único es que trae como una calaverita y yo no soy tan fan de traer calaveritas en mis cosas pero está muy bonita la bolsita también mis chicas se incluyeron dos brochas las cuales están increíbles al menos en apariencia están hermosas la primera que les voy a mostrar es esta que es para poner el highlighter y el blush quiero que vean el detalle de la brocha es una cosa tan bonita chicas de verdad es que son los pequeños detalles que tiene la brocha se siente súper suavecita el pelito está muy muy nice al tacto no se siente dura no se siente áspera le estoy jalando los cabellitos y de verdad que no se ha salido ninguno pero yo no puedo dejar de ver sinceramente no puedo dejar de ver el detalle que trae en el medio toda esta brillantina bueno no es brillantina es como hojuelas si hojuelas ay se ve preciosa chicas esta brocha algo que si les quiero comentar es que esta parte de aquí déjenme se las acerco este aluminio que trae aquí no es de lo más duradero del mundo o sea si ustedes le pasan la uña así por enfrente se va a rayar tomen en cuenta eso pero también tomen en cuenta el precio que tiene cada una y por otro lado tenemos esta otra brochita que es para aplicar sombra y también para difuminar viene igual con el mismo formato trae este aluminio que es de la misma del mismo material y bueno las brochas chicas están muy bonitas así estéticamente están preciosas ahora habrá que probarlas habrá que probarlas para ver que tal funcionan otra de las paletas que incluye esta colección es esta paletita de rubores y de iluminadores pero me llama mucho la atención porque el rubor si como que me llama mucho mucho así de ay póntelo y shime los iluminadores pero trae este morado que yo no sé a quien le pudiera quedar este rubor quizá una piel muy 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 morenita pero definitivamente a personas con mi piel pues no con bueno con mi tono de piel creo que no le quedaría pero para utilizarla como sombra eso sí que me gusta chicas los iluminadores se miran muy bonitos ay ya los quiero probar también por último chicas les muestro los labiales son dos labiales mate y dos glosses si no me equivoco a ver déjame ver otra vez así es uno es en el tono got a girl que es así como para las que son kuromi también viene uno rosita que obviamente representa a my melody y vienen dos glosses que traen brillos chicas y se miran súper bonito pero bueno creo que es hora de acercar un poquito la cámara y comenzar con esta reseña mis chicas lo primero que voy a hacer es pasar la esponjita por aquí porque ya las líneas se marcaron y segundo tener mucho cuidado porque ya tengo mi rostro más o menos a la mitad ya tengo base de maquillaje corrector y demás así que yes voy a tomar la paletita y como pueden ver no viene ninguna tonalidad que sea así vainilla para sellar la sombra pero vamos a tomar esta blanquita y con mucho cuidado la voy a ir aplicando en el párpado chicas porque no quiero hacer mi reguero y como son sombras nuevas yo no sé cómo es que van a funcionar no sé si van a tener caída y todo eso así que con mucha cautela oigan este blanco está muy pigmentado pero hoy lo vamos a hacer ay plebes no puede huele hermoso esto huele ay a dulce huele bien bonito desde que me lo estaba aplicando aquí en el párpado dije ay de dónde viene ese olor y es de aquí chicas huele así como a los ay a unos dulcecitos de fresa así bien bonito ok ahora voy a tomar este rosita ay me encanta que trae un corazoncito es un poco polvosa con mucho cuidado chicas este rosa es polvocito así que vamos a ir depositándolo poquito a poquito es un rosa muy bonito pensé que iba a tener más pigmentación así al principio pero no lo que sí me estoy dando cuenta es que pueden ir construyendo o sea si ponen un poco más encima se mira más 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 pigmentado miren con la misma brochita voy a tomar este cafecito que está aquí que también es polvoso chicas a lo que estoy mirando es que todos van a ser polvosos pero tranquilas vamos a sacudir un poquito y vamos a empezar a difuminar ese rosita que pusimos wow este se aplica súper bonito miren difumina la sombra en cuanto la toque wow oigan la brocha está muy nice déjenme les digo está súper suavecita y está haciendo su función está haciendo su trabajo con el dedo mis chicas voy a tomar este que está aquí que me llama tanto la atención y lo voy a aplicar sobre todo el párpado móvil wow que bonito está les va a encantar esta tonalidad chicas que suavecito que cremosito se siente y que bien se está traspasando del dedo al párpado chicas que bonita sombra y saben que no se está cayendo nada 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 súper fácil de aplicar mis chicas con una brochita plana voy a estar tomando este de aquí de la esquina que es totalmente shimmer también y lo voy a aplicar aquí miren en el puro comienzo de mi wow que hermosa está bellísima chicas voy a aplicar un poco de delineador voy a estar haciendo muy delgado porque quiero que me sirva nada más para mis pestañitas a la hora de pegarlas que no se mire una postiza y luego la que es mía y demás chicas vamos con la parte de abajo y voy a tomar este rosita que está aquí y nótese que estoy usando la misma brocha eh echamos la mirada y con mucho cuidadito vamos a depositar ese rostro wow que bonito está vean tiene una pigmentación muy buena eh pensé que este rosita iba a ser más clarito y casi casi lo estoy mirando igual que el rosita que puse arriba y en la paleta se miran diferentes pero a la hora de aplicarlo lo estoy viendo casi igual de rosa voy a tomar limpie ya la brochita y voy a tomar este amarillito que viene aquí en la esquina y con este voy a tratar de difuminar ese rosita que puse para que no se mire así nada más oigan las sombras están súper suavecitas quiero decirles así como saben me gusta mucho porque siento que para mis chicas que son principiantes les va a encantar porque no tienen dificultad para difuminarse ni nada están muy buenas chicas voy a aplicar un poco de máscara de pestaña porque recuerden que voy a aplicar pestaña postiza solamente una capa ligera no hay que exagerar tanto yo creo que esta recomendación siempre se las doy en todos los videos porque no es necesario poner tanta máscara de pestaña donde si váyanse con todo es acá en las pestañitas inferiores para marcarlas más y que se mire más bonito sobre todo el ojo se hace mucho más grande chicas voy a aplicar la pestaña postiza estas pestañas ay no creo que voy a pedir otra vez que me encantan son de Mónicas Beauty que mi amiga Mónica chicas vayan a seguirla se ven tan hermosas y chicas como pueden ver ya apliqué las pestañas pero yo siento que todavía me falta la iluminación aquí del lagrimal entonces me voy a ir con esta que está aquí que es la misma que puse aquí al inicio y con una brochita que sea así de lápiz y que esté mojada sobre todo la voy a aplicar aquí en el lagrimal si si me da cierta luz vean obviamente si hace un cambio bueno al menos para mí verdad sentía como muy apagado esta parte de acá sentía que le hacía falta andale ahora sí ya me está gustando más esto chicas es prácticamente opcional yo sé que no a todas les gusta pero a mí ya saben que sí andale así sí y chicas nos vamos a ir con la paletita de rubor y obviamente me voy a ir con este rosita muy bajita a la mano saben que yo siempre lo que hago muy bajita a la mano y le estoy tatata yo siempre lo que hago es tomar y ponerlo un poco en mi brazo y así más o menos sé porque me han pasado muchos muchos viascos que después quedó súper 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 me parecía la que nini no miren ven tiene mucho pigmento es muy muy rosa creo que con poquitito que ustedes pongan ya es suficiente bueno aquí va de gustos en gustos no habrá personas que les guste demasiado rubor así en los cachetes a mí me gusta que se me note pero que no se me note tanto por ejemplo en este cachete vean como me quedo un poquito marcado pero limpiamos brocha y volvemos a pasar y vamos difuminando si ya con la brocha chicas no se les quita entonces se van con su esponjita con la que aplicaron el maquillaje y solamente pasan un poquito por encima y ya se rebaja muchísimo la tonalidad oigan que bonita está me gustó me gustó es muy pigmentada eso sí y saben que creo que es una tonalidad que le puede quedar tanto a muy morenitas como a muy blanquitas claro dependiendo como lo vayan aplicando vayan aplicando lo de menos a más así como les dije ponga un poquito aquí en su brazo y dense cuenta que tanto pigmenta pero bueno este si pigmenta bastante padre oigan que minza no me acordé que traía esta brocha para el rubor bueno vamos a utilizar la del iluminador ay no este me llama muchísimo la atención pero tiene tantos brillos que siento que me va a alborotar muchísimo la textura este es muy diferente este no trae destellos es solamente un solo color en cambio este si trae algunos es como rosita pero con destellos tornasol entonces por eso les digo que aunque se ve súper bonito siento que me va a alborotar la textura pero hay que probarlo primero me voy a ir con este rosita que está aquí abajo y lo voy a aplicar directo ustedes ven eso que yo estoy mirando wow oigan wow 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 vean eso a ver déjenme lo pongo en esta parte de aquí que iluminador tan más hermoso chicas vean eso está tan cremosito y no se siente polvoso para nada o sea les puedo decir que este se lleva pero se lleva entre las patas a muchos iluminadores súper carísimos y que son puro polvo y que hacen ay no es que vean eso vean que bonito se mira saben que no me voy a caer con las ganas y me voy a ir con este que les digo que yo sé que va a estar así súper poco pero lo que quiero es ponerlo en esta oh yo sabía yo sabía que iba a ser eso vean es que está súper potente súper súper potente vean se lo ponen ahí en la parte alta y es una cosa increíble wow saben que voy a hacer a mi me vale yo voy a tomar este que es súper potente y donde creen que lo voy a poner donde obviamente aquí en el lágrima claro claro miren le da mucha más potencia wow me encantó chicas vean que hermoso están los iluminadores los dos o sea los dos me voy a ir con el labial y por supuesto que voy a escoger este rosita se llama sweetie pie y es totalmente mate chicas vamos a ver ahí está vean ese rosa yo tengo un rosa muy parecido y sorpresivamente es de wet and wild se siente como mantequilla chicas se desliza súper bonito no se siente reseco para nada todavía pero habrá que esperar a que seque le ves no han pasado ni dos minutos y el labial ya está completamente seco sí totalmente seco mate no se mueve para nada déjenme me aplico creo que ya utilizamos la mayoría de los productos déjenme me aplico un poco de fijador de maquillaje y ahora sí las dejo con las poses perronas y enseguida les cuento que me pareció la colección My Melody en Kuromi por Wet n Wild ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal las poses perronas chicas? oigan estoy maravillada con este maquillaje estoy así con que ¡Wow! la Yoshime en Barbie ¡Wow! ahora sí chicas ahí les van mis opiniones acerca de esta colección si bien es cierto les vuelvo a repetir Wet n Wild es una de esas marcas que se venden en farmacia que es muy muy económica pero que tiene unos productos increíbles y creo que esta colección no fue la excepción chicas voy a empezar por la paleta esta paletita chicas está increíble o sea no es necesario que compren toda la colección porque recuerden es un billete compren solamente lo que sea necesario para ustedes pero esta paletita súper recomendada es una paleta que si les gustan las tonalidades rosas tonalidades muy muy femeninas muy muy esta gama que ustedes están viendo aquí les va a encantar la pigmentación está increíble las tonalidades shimmer no se quedan atrás saben yo la miro y me recuerda muchísimo a la de Huda Beauty así en cuestión de combinación de tonalidades obviamente con un poquito de menos calidad pero hay que tomar mucho en cuenta el precio del producto chicas y de verdad para el precio te está ofreciendo demasiada calidad a mí esta me encantó o sea todas las tonalidades que yo probé están increíbles y algo que puedo darme cuenta que no son como como les puedo explicar un producto barato es que cuando tú difuminas una sombra cuando es muy barato de muy pésima calidad la sombra se empieza a barrer se empieza a quitar y de repente ya no tienes nada y esta no chicas esta se difuminaba pero iba quedando la tonalidad iba quedando pigmento y ustedes lo pueden ver ese fue el resultado yo no he utilizado ni primer ni nada lo único que puse en mi párpado fue un corrector y párenle de contar y miren qué bonito se mira así que al menos esta paletita está increíble no sé qué decirles sobre esta porque pues esta no la probé pero estoy casi segura que va a tener el mismo resultado les vuelvo a decir estas se las voy a tener en mi página de Facebook seguramente haciendo algún otro tutorial con él la paletita esta de rubores también está increíble déjenme les digo que los iluminadores no tengo uñas no tengo uñas plebes y vieron cómo me crecen pero me las como no me puedo quitar ese mal hábito les decía súper buena esta paletita el rubor está muy lindo y estas dos tonalidades de iluminador ay estas dos tonalidades de iluminador están increíbles chicas vean ese iluminador vean esa calidad no se mira que me alborota la textura no son polvosos para nada al contrario son muy muy cremositos así que al menos esta paletita también se las súper recomiendo está muy muy linda el labial chicas el labial se ve increíble vean no se pega para nada es totalmente seco no se traspasa vean así que es a prueba de besos pueden dar bastantes besos sin que anden manchoneando a la gente y se ve increíble eso sí esperen sus labios un poquitito resecos al final del día pero para eso ustedes tienen que humectarlos bastante bien antes de aplicar este producto pero al menos este está increíble los glosses chicas es algo que no he probado pero que seguramente también los voy a probar en algún otro video pero se miran bien bonitos y este también estoy que me muero por hacer algún maquillaje así súper oscuro súper dark uff 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 ya me miré las brochas las brochas si pueden comprarlas comprenlas son de esas brochas que valen la pena tenerlas ahí una por estética porque están bien bonitas o sea nada más es el gusto de tener unas brochas así y porque las cerdas chicas están bien bien padres bien bien suavecitas y de verdad parecen unas brochas súper caras y no son tan caras así que mis chicas a mí en lo general los productos que pude probar de esta colección me fascinaron o sea Wet n Wild no me decepcionó esperaba mucho de ellos sabía que podían dar bastante buena calidad y eso fue lo que recibí los productos que les mostré aquí que ustedes miraron que los utilicé súper mega recomendados no se les olvide que voy a estar poniendo los links de cada uno de ellos por si quieren ir a verlos comprarlos qué sé yo para que no batallen y mis chicas cuéntenme ustedes a través de esa pantalla cómo es que se mira este probadero de productos las voy a estar leyendo no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video chau 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 chau